Hola a todos, soy Don Pipelo y hoy quiero compartirles mi opinión sobre el nuevo juego de la franquicia de Diablo, Diablo 4. Como fanático de la saga tengo muchas expectativas para esta entrega, desde los avances en los gráficos hasta la construcción de una historia mucho más madura y oscura. Las nuevas mecánicas de juego, el nuevo sistema de habilidades, es algo que me emociona rotundamente. Incluso el modo jugador contra jugador, que creo que esta vez se lo han pensado bastante bien. Si has pensado en jugar o simplemente quieres pasar un buen rato con nosotros, quédate en este video. Sin embargo, si aún no sabes mucho sobre el juego, te invito a que primero veas el video que aparecerá en pantalla. Dicho esto, empecemos. Primero hay que decir que Blizzard ha trabajado duro para crear una trama más madura y oscura que realmente se siente como una evolución de la historia de Diablo, explorando temas más complejos y profundos, como la corrupción y el poder, y que esté presentando personajes más grises y ambiguos en lugar de simples héroes y villanos. Al parecer, el juego está tomando un enfoque más realista y humano en su narrativa, lo cual es algo que realmente aprecia. Más especialmente al tratarse de un RPG, aspecto importantísimo de los juegos de este género. Los jugadores tendrán la oportunidad de descubrir más sobre el origen del mundo de Santuario y cómo los eventos del pasado han llevado a la situación actual del juego. La ambientación es tremenda y me ha sorprendido cómo los desarrolladores han plasmado una atmósfera oscura y siniestra al estilo Gore, que nos recuerda mucho al Diablo 1. Recordemos que la trama de Diablo 4 se centra en la reaparición de Lilith, la hija de Mephisto. Lilith es despertada de su prisión por un grupo de cultistas que buscan invocarla para obtener su poder y hacer realidad sus oscuros planes. Hay que decir que toda la oscuridad logra plasmarse excelentemente en la estética visual y el diseño de sonido del juego, incluyendo la música. En cuanto a las clases, creo que el juego ofrece una variedad de opciones interesantes para los jugadores. Cada una de estas clases tiene un estilo de juego único y habilidades especiales que las hacen divertidas y emocionantes. Podemos encontrar al bárbaro, hechicero, pícaro, druida y negromante, lo que permite que cada jugador encuentre una clase que se adapte a su estilo de juego. En este apartado, creo que incluso con un mismo personaje hay una infinidad de maneras de jugarlo dependiendo del equipo y el árbol de habilidades que se decida utilizar. En resumen, las opciones de clases ofrecen una experiencia de juego personalizada y eso está muy bien. Sin duda, una de las cosas que más me gusta es la novedad de los campos de odio. Estas son zonas de juego hechas para PvP, donde los jugadores pueden enfrentarse entre ellos para obtener recompensas de todo tipo. Creo que realmente los desarrolladores se han preocupado por incorporar el modo PvP como se debe, algo que sinceramente hacía mucha falta en las entregas anteriores. Otra cosa que me llama bastante la atención es el sistema de clanes del juego. Creo que estará mucho mejor construido que en las entregas anteriores, esto debido a las nuevas mecánicas y zonas de juego como los campos del odio, mazmorras para la obtención de recompensas o la introducción de bugs del mundo para ser derrotados entre varios jugadores. En todo caso, creo que esto es algo en lo que los desarrolladores deberían hacer especial énfasis, ya que como saben, lo más divertido de jugar es hacerlo entre amigos y, bueno, pasarla bien en comunidad. Respecto al estilo de juego o gameplay, en general, seguimos con la vista isométrica en tercera persona, se introduce un movimiento rápido para esquivar ataques y al parecer cada vez el estilo de juego es mucho más rápido y fluido. Habrá que ver cómo se desarrolla Diablo 4 en términos de comodidad y fluidez de juego en comparación con sus principales competidores, como Lost Ark o Path of the Tile, entre otros. Por otro lado, está bastante bien que introduzcan monturas, incluso habrán algunas monturas que serán exclusivas para ciertas clases de personajes en el juego. Así que para mí esto es una de las grandes novedades y me llama muchísimo la atención. Obviamente, esto es una oportunidad comercial para Blizzard y poder comercializar un producto más. Hablando de esto, me alegra mucho que el juego no sea pay to win. Es cierto que se venderán objetos estéticos, pero se ha asegurado que no se introducirán objetos o armas que potencien en términos de estadísticas a los personajes. Yo, particularmente, estoy muy contento con lo presentado hasta ahora. Obviamente, creo que es un juego que hay que probar sí o sí, independientemente de si te termina gustando o no. Y bueno, antes de despedirme, me gustaría invitarte a que te suscribas a mi canal, así no te vas a perder ninguna actualización. Además, déjame un comentario con tu opinión respecto a lo que hablamos en este video. Esto me ayuda muchísimo para mejorar como creador de contenido. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!